hola buenas mi nombre es samuel solís voy a hablaros de contenta cms una distribución de drupal para decouple bueno llevo haciendo drupal más de ocho años y además soy miembro de la asociación española de drupal y actual secretario amén de entusiasta del software libre del desarrollo y demás muy bueno tras tras todo esto descubrí hace hace ya un tiempecillo una distribución de drupal que se llama contenta que sirve pues para tener todo tu contenido expuesto vía una app y res simplemente instalando esta distribución para aquellos que no lo sepan una distribución de drupal no es más que un perfil de instalación de drupal es decir una forma de instalar drupal que tiene una serie de módulos habilitados y configuraciones habilitadas por defecto entonces tú cuando vas a instalar drupal puedes instalar el profile estándar por ejemplo que te añade que te que te activa una serie de módulos el minimal que no te activa nada la distribución umami que te crea un montón de contenido y una demo para que puedas trastear un poco y ver elementos o en este caso por ejemplo contenta que lo que hace es que te crea un conjunto de contenidos y te habilita los módulos necesarios para que tu sistema sea por defecto una api rest que es lo que utiliza bueno pues el módulo restful que viene en drupal core no hay que bajarlo de ningún sitio el módulo de jason api que es un módulo contribuido en drupal que lo que hace es que tu contenido sea expuesto al exterior utilizando la especificación de jason api y luego como método de autenticación utiliza o 2.0 que es la forma digamos más nueva de autentificar y digamos la que tiene más sentido en en sistemas nuevos son todo módulos contribuidos tú podrías instalarte tu propio drupal instalar estos módulos y hacer una configuración igual que contenta sin ningún problema pero digamos que es una forma más sencilla de hacer todo esto si ese es tu objetivo no bien además de esa pequeña preconfiguración también tiene y es muy valorable porque son muy muy útiles un conjunto de tutoriales y ejemplos de contenido que te van a leer para explorar qué es esto de decouple qué es esto de headless todos estos términos que están ahora tan de moda y que parece que que si no tienes tu sistema desacoplado no estás a la última bien pues hay una serie de ejemplos y de tutoriales que te van a dar más información sobre cuándo es bueno desacoplar porque cómo se hace cuando esto tiene sentido y cómo hacerlo por supuesto con drupal contenta contenta y es que es otra de las partes contenta y un front cualesquiera entonces además como de como guía para para headless también te va a aparecer como como guía para ver cómo funciona jason API integrado en un drupal puesto que te viene toda la información y una documentación muy extensa y muy bien estructurada sobre esto otra de las partes de contenta es contenta y es que contenta y es está diseñado para estar entre tu propio backend en drupal y el front construido como como quieras no con cualquier tipo de freno de javascript entonces esto va en medio y lo que hace es un poco orquestar las llamadas sirve de capa de caché intermedia y digamos que intenta paliar la presumible falta de rendimiento que pueda llegar a tener un backend php en un entorno desacoplado contenta y es está construido en nose.js y utiliza además redis como sistema de caché clave valor y bueno digamos que lo que monta es una arquitectura para hacer un sistema cien por cien desacoplado y además de alto rendimiento que pueda funcionar no sólo para tu pequeño pet project no y tu pequeño ejemplo sino también para un proyecto grande que vayas a construir con una alta demanda entonces bueno ejemplos de cuando usar contenta y es este entorno esta arquitectura pues desde microservicios es decir cuando tu back en php no es sólo el único sitio del que consumen el front sino que consumes de diferentes sitios es esa orquesta esa orquestación no esa forma de ver hacia dónde va cada petición no tiene mucho sentido hacerla en php puesto que se convirtiera un cuello un cuello de botella y haría pasar por tu php cosas que no hacía falta porque tendrían que ir a sistemas internos pues contenta y es se mete en medio se encarga de redirigir la petición donde debe también pues para servir de renderizador o server side rendering que se llama que es un pre renderizado de contenido que se hace en servidor y es una arquitectura muy recomendada en entornos headless sobre todo si utilizas los principales framework como react view etcétera si utilizas este tipo de tecnología bueno pues ya te lo da intento implementado e integrado y luego bueno pues como decíamos a nivel de rendimiento al manejar un sistema de caché propio evita que muchas de esas llamadas lleguen al backend y por lo tanto bueno pues aligera un poco lo que es todo el número de peticiones que llega a tu backend y hace que responda más rápido cuando efectivamente tienen que llegar no por último otra cosa muy muy buena de contenta que tiene diferentes front disponibles como ejemplo funcionando sobre su contenido front escritos en react en view en angular que más se me ocurre yo creo que en el por ejemplo bien general las principales librerías modernas de php tienen su front que ya está tirando como ejemplo para que puedas ver cómo se estructura el código y cómo hacer este tipo de sistemas además es bastante bastante chulo por último yo siempre me gusta destacar cuando estas cosas tienen origen español no porque seamos mejores nada por el estilo pero sí que es un punto a favor si quieres utilizarlo dado que sus creadores están mucho más accesibles no al final el idioma no es una barrera y si los tenemos más a mano si queremos preguntarle algo sugerirle a lo preguntarle por qué esto es así no de la otra manera en la web tenéis uno de los no sé si no es el único creador porque hay más gente ayudando pero el creador principal que es mateo está disponible además es técnicamente excelente seguro que si tenéis dudas puede echar echar una mano esto es todo espero que os haya gustado y que hayáis descubierto este sistema tan bueno si queréis aprender un poquito más simplemente seguir este libro